Bueno, mi gente, tengo el sueño. No he dormido nada desde ayer. Haciendo de turno la prieta. Son las siete y pico de la mañana. Gracias por estar en mi canal nuevamente. Habileticiones 68. Y ahora la pelea que tengo aquí en el café con mi hijo Joshua. Dice que no quiere ir a la casa. Pone la primera excusa. No dio un beso a su madre. Dos, le duele la vasiga. Tres, declaraciones. No quiere ir a la escuela. Por ahí lo tengo como quiera, mira. Con tu careta, usted va a la escuela. Te guste o no. ¿Te gusta o no? No me gusta. Pues, tú vas para la escuela como quieras. A mí no me gusta la escuela tampoco. Sí, tú vas para la escuela. No. Si no, por eso digo, aguanta. ¿Y por qué no tienen que ir a la escuela? ¿Ah? El lunes, los cojitos libres, el martes, el feriado. ¿Y ahí me dicen que no quieren ir para la escuela? ¿Ah? Bueno, mientras yo sigo luchando con él con el sueño, así que... Vamos a ver qué pasa cuando lo llevo ya al salón. Oye, ¿aquí tiene aguanta por ahí? ¿Café negro? Bueno, nada, gracias por estar aquí en mi canal, Avilet1978. Yo estaré con ustedes entre un jalito más. Vídeo. Thank you. You're a wonderful audience.